Sí, sí podría ser verdad que... Yo no estaba planeada. Sí, claro. Claro, porque necesitaban un talón de Aquiles. Un peón, ajá. Ok. Que siempre que, bueno, un ídolo se va, surge esa teoría, ¿no? De que esta persona, pues, sigue viva, ¿no? El caso, digo, de todos los... Del club de los 27 son raros. Sí, sí, sí. Pasan cosas raras. Pasan cosas raras que no tienen respuesta. Por eso es una coincidencia. Tú fuera de cámara, ¿sabes cosas que no te has atrevido a decir en el podcast? Sí, 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 sí. Ojo, 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 ojo. Sí. ¿Ustedes consideran que eres del club de los 27? Y dicho lo que he dicho en este capítulo, ¿ustedes creen que es coincidencia o que sí pertenece al club de los 27? ¿Qué onda, Maynard? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, me siento extraño aquí porque hace mucho que no grabamos de esta manera. Digo, además de los en vivos que siempre hacemos este formato de que salimos uno enseguida del otro. De hecho, mira, ahorita se ve un poquito ir al laptop y no me agrada tanto. No te agrada tanto. Ya se nos está olvidando cómo hacer colaboraciones. Esa es la primera colaboración del año y qué gran colaboración. Gran colaboración. Una colaboración muy pedida y que la verdad nosotros también nos quedamos con muchas ganas la vez pasada de seguir la plática porque, bueno, es un tema sabroso, extenso. Yes. Entonces, creo que hoy va a salir algo muy, muy interesante. ¿Algo pedido? ¿Una segunda parte? Sí. ¿Que nos encantan las segundas partes? Somos como Shrek 2 nosotros. Digo, por alguna extraña razón no has visto el título de este video. Ajá. Hoy vamos a abordar el tema de El Lado Oscuro de la Música, parte 2. Ajá. Así que todos esos temas que se quedaron de lado y así, el día de hoy los vamos a abordar, pero con un invitado súper especial. Un experto en esto. Del tema, sí. Claro que sí. Un canal especial para este tema que desde el abismo nos acompaña Julio de Musicalmente Paranormal. ¿Cómo estás, Julio? Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. También es mi primer colaboración hacia otro canal desde podcast. Me corté el cabello, me bañé, me afeité por ser una ocasión bastante especial. Es la misma persona, ¿no creen que lo cambiamos? No los recuerdo tampoco, ¿eh? Sí, lo que pasa es que uno cuando está en versión decente sí se ve diferente. No, 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 cuando no está todo madredado corriendo para, para, es que ese día pasó de todo, o sea, perdimos como 15 minutos de grabación porque el celular no estaba, no estaba tomando el video. Luego teníamos un en vivo, casi no logramos conectar, eh, Fepo corriendo por todo lado conectando y bueno, al final logramos salir y, y bueno, quedaron muchos temas al aire, mucho tema, mucha cosa pendiente y, y nada, pues, acá estamos, gracias por la invitación, como, como, como siempre, admiro mucho el trabajo que ustedes han desarrollado, las historias que, que cuentan, la forma en la que abordan los temas, son súper interesantes y, y bueno, pues, cuando grande quiero ser como ustedes, qué bueno, felicitaciones. No, muchas gracias, Julio, y, y la verdad es que es mutuo esto, eh, porque también admiramos muchísimo el trabajo que haces y, obviamente, el conocimiento que tienes en el tema es impresionante, justamente por eso creo que va a ser muy, muy interesante para nosotros, eh, pues, escucharte, justamente, hablarte de estos temas que sí conocemos, pero a lo mejor y no los tocamos tan a fondo como lo llegas a hacer tú en tus videos y, y creo que a la gente le va a encantar eso hoy. Sí, claro que sí. Bueno, pues, nada, muchas gracias, gracias por, por, por lo experto, me tienen mucha fe, eh, pero, no, 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 la verdad es que la, la música, la, la música da, da mucho de qué hablar en, en estos días que. Claro. Que hemos, que, que le, le hemos dado fuerza desde Podcast Paranormal a algunos capítulos de Musicalmente, aquel capítulo que grabamos con, con, con Fepo, pues, por el contexto de lo que, de lo que nos sucedió esa noche, por cómo vivimos las cosas, por cómo se dio la grabación, hubo un montón de errores, hubo información no, no, no bien suministrada, pero no de mala onda, sino porque, pues, al final lo que, los que lo vivimos estábamos muy sacados de onda, estábamos muy nerviosos, estábamos asustados, o sea, el ambiente fue bastante tenso, pero detrás de cada trabajo, de cada grabación, de cada capítulo, de cada paso que damos, tratamos de hacerlo con la mayor seriedad y, y con, con esa investigación que nos gusta hacer, porque al final, ese no solamente es un trabajo para nosotros, yo soy medio ñoño, yo lo acepto, soy bien ñoño, me gusta leer, me gusta estar aprendiendo cosas, eh, no solamente de música, sino de, de física, de matemática, de política, de, me gusta leer de todo, pero si voy a dar un juicio, voy a dar un criterio, pues trato de hablar desde el punto de vista más estructurado posible, este tema de podcast a mí me ha enseñado que no, 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 no debemos ser necesariamente tan acartonados, sino como ustedes lo, lo, lo hacen de una forma charlada, de una forma amable, una forma sabrosonga, pero que a la gente se le quede algo en la cabeza y diga, chinga, tienen razón, eh, hay algo que está ahí medio, medio oculto y, y este tema de la música, pues es que yo creo que desde muy pequeños estamos relacionados con música, a los bebés les colocan canciones infantiles, canciones que de por sí les, les, les hace como un clic en el cerebro porque son, son canciones que están orientadas y dirigidas para algún motivo en particular, ahora la pregunta es, ¿cuál es ese motivo? ¿de qué manera lo debemos abordar? De hecho, o sea, nosotros hace poquito subimos también un TikTok que, que mucha gente lo vio acerca de una productora de, de videos infantiles y todo y que hacen música y todo y que resulta ser de los canales más grandes a, a nivel global y me gustaría que lo toquemos ahorita a lo mejor para que nos des tu punto de vista de por qué crecen tanto y tan rápido estos, 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 estos productos, ¿no? Sí, 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 de hecho justo hoy también tocaremos algunos temas de, de de la industria, de todo, de todo esto que está revolucionando hoy en día, pues, el internet como tal a la industria de la música, pero bueno, antes de empezar este capítulo porque, bueno, ya, ya estamos en una introducción, pero queremos invitarlos obviamente como siempre a que se suscriban a este canal de YouTube, que nos regalen su like, por favor, que nos ayuda muchísimo, que nos sigan en todas las redes sociales con emisiones podcast, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y si quieres el extensible de esta plática, te únete a los miembros del canal para saber más, pero, eh, bueno, a mí me puedes seguir con Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castellón, Sergio en Instagram, ya nuestro invitado, ¿cómo? A mí me pueden seguir como hamburguesas, el tío Julio, no, mentira, me pueden seguir en, en Instagram, en Facebook como musicalmente.paranormal, en YouTube, Spotify como musicalmente.paranormal, ahí estamos generando contenido, a veces hacemos algunos live, mostramos algo, algunos videos, cosas, cosas chéveres, por ejemplo, ejemplo, en, en, hay un grupo en Telegram que subimos, eso fue hace tres días, eh, un video de JJ Benítez hablando sobre el apocalipsis y la venida de Jesús. Genial, o sea, tremendo video porque fue una conferencia que hicieron, que, que, que lo loco, el, este loco hizo en Bogotá. Ok. Y, y decía lo que sucedió en el 2020, no es nada lo que se viene en el 2027 y ahí sí es cuando viene el Mesías. Ustedes, imagínense escuchar a esta, a este personaje decir eso, a mí me la verdad me voló la cabeza. Entonces, todo este tipo de contenidos los estamos buscando, los estamos montando en Musicalmente Paranormal, así que, haya súper bienvenidos, es gratis, suscribirse es gratis, al igual que suscribirse en emisiones podcast, es gratis y si no, pues compártanlo con, con su pareja, con su grupo de tías aburridas, con todo el mundo, pero compártanlo, por favor. Así es, así es. Gracias, Julio, muchas gracias. Y bueno, Julio, yo creo que, pues ya es hora de que comencemos con el tema porque hay mucho que platicar. ¿Qué onda si empezamos con Cocomelon? Ok. Cocomelon, obviamente lo ubicas, ¿no? Sí, 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 claro. Es de la productora que te mencioné hace, hace unos minutos ahorita, pues, ¿no? Que nosotros hablamos de ella desde el lado oculto, por ejemplo, los programas infantiles y de que mucho, ha habido muchas quejas acerca de esta productora que idiotiza a los niños. O sea, sabemos que el contenido para niños es precisamente para mantenerlos entretenidos, por eso son los colores tan vivos, los movimientos tan fluidos, etc. ¿Y en contexto para la gente que es Cocomelon en sí? Es eso, es una productora que hace videitos en YouTube. O sea, Cocomelon es la productora como tal. Es que es como un programa, pero ya ahorita ya se diversificó en todos los países y todo, pues creció. Lo mencionamos en ese capítulo que es el canal de YouTube que más suscriptores tiene sumando todos los otros canales que tienen, pues, ¿no? Que es lo mismo, son como traducciones nada más. Entonces, le llamó mucho la atención a la gente ese tema, pues, ¿no? Y incluso les dio miedo. Algunas personas se sintieron tan identificadas al decir de que, oye, yo se lo pongo a mi hijo todo el tiempo. Y nosotros decíamos como que, ah, es que tiene ahí ciertas cosas que rayan en el hipnotismo. Pero, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de Cocomelon? Mira. ¿O qué sabes, no? Más bien. No, bueno. No, no. Claramente no veo Cocomelon. Ya. Aunque no lo crean, ya maduré. Pero yo lo comparo con otros programas que hubo en su momento de esa magnitud, como lo fue Barney, Los Teletubbies, Bob el Constructor, ¿cuál otro me acuerdo? Sí. O Canciones Infantiles, cuando estaba viviendo en Colombia con mis padres y recién nació mi sobrina Mariana. Me acuerdo mucho que ella tarareaba todo el tiempo una canción que decía, eh, taza, tetera, cuchiquito, tenedor, plato hondo, plato llano. Ya, o sea, mi sobrina se la aprendía y un momento yo iba a trabajar y la iba tarareando. Yo miércoles, al punto en que me tocaba entrar a YouTube, buscar la canción e irme escuchándola. Ok. Tú ya grande, tú ya adulto, tú ya... Sí, 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 ya tenía 28 años, entonces... 29 años, perdón, entonces ya se volvió, estaba en mi psiquis. La canción yo la tenía en mi mente. Sin embargo, a hoy, a lo que está sucediendo en el mundo, la diversificación de los medios de comunicación y el fácil acceso al internet precisamente da para que modelos de negocio, porque eso es un negocio como Cocomelon, ya sean canales streaming. Entonces, en cualquier parte del mundo donde tú estés, generan un contenido, comparto tu opinión de hipnotismo para percibir ese mercado infantil. ¿Pero por qué el mercado infantil? Hace 8 años, tal vez, hicimos un... como les decía antes de empezar la emisión, yo trabajo en turismo. Hicimos un experimento de ingeniería social. En unas oficinas, en unos centros comerciales, teníamos oficinas de venta. Y lo que hicimos fue colocar juegos de niños y juegos de video. Atrapamos el mercado juvenil y los padres de una vez empezaban a cotizar viajes. Y nos dimos cuenta que los decision makers eran los niños, no los padres. Y ni siquiera se fijaban en qué viajes estaban comprando, sino que el niño estuviese bien. Cocomelon lo que hace es que atrapa este público, pero generalmente por el algoritmo que hay en los canales de streaming, están metiendo publicidad para que los adultos que están supervisando a los niños, de una vez quieran X o Y producto, o meter algún mensaje. Y esto no es nuevo. No, no, no. Fíjense lo que pasó con el movimiento hippie y los movimientos de los años 60. A través de la música daban un mensaje. Este mensaje lo que hacía era que el cerebro estuviera todo el tiempo en un estado como de paz, mientras se estaban tomando las grandes decisiones en diferentes partes del mundo. Es un movimiento disruptivo en la época, pero que se estaba tejiendo algo por debajo, como una cortina de humo. Así se montó MK Ultra, así se montó Proyecto Liverpool, y así se están montando tantos movimientos de cara a lo que va a pasar en 7 años. Es lo que te iba a preguntar, si ahorita hay una agenda. Claro, y la agenda la estamos cumpliendo en tiempo y forma. Ok, ok. Ojo, ojito. ¿Cuál es esa agenda? Bueno, no voy a mencionar, no voy a entiar mucho en eso porque hay algo que aprendí que se llama Cinto de Supervivencia. Pero la agenda 203.0 creo que es algo que va a dar de qué hablar, porque es cuando realmente este nuevo orden se va a acomodar y va a fijar las estructuras al punto en que lo que no sirve, venga, lo que no, a tu santa suerte. Así de sencillo. Y es cuando empiezan todos los monopolios a generar un mercado, a generar ese... Bueno, los monopolios afianzan sus propios mercados, pero en conveniencia a cierto grupo muy élite. Claramente, si todas las personas estuviésemos viendo qué va a pasar, lo evitamos. Pero como no, entonces lo que hacen es crean estas cortinas de humo, generan unas distracciones, mientras que en el mundo algo está sucediendo. Ahí es donde entra la música. Y la música no solamente obedece a si suena bien o si suena mal. Yo les pongo un ejemplo. Bueno, hoy por hoy, en la escena musical, hay una artista que la está rompiendo, pero con toda Dua Lipa. Claro. Esta chica a donde va, llena. Sí. Pero es impresionante. Y la gente paga mucho dinero por ir a verla. Pero si ustedes se dan cuenta, y yo, viviendo en Colombia, un montón de gente que conozco fue al concerto de Dua Lipa, pagando boletas entre 300, 400 y 500 dólares, pero que durante el mes no tienen para comer. ¿Ustedes les hacen alguna coherencia de ello? No. No. Es un fanatismo. Es fanatismo y es una cortina de humo creada. ¿Qué otra cortina de humo existe? La amenaza de guerra que hay entre estos dos países. Bueno, ustedes ya saben de dónde. Sí, entendemos eso de evitar. Estamos aprendiendo eso de empezar a evitar como nombres y cosas así. Claro. Ustedes ya saben de dónde. Una disculpa a todas las personas que están escuchando esto. Pero sí, también creo que mucha gente se lo puede imaginar. Claro, claro, claro. Claro. De este país europoasiático, con el que está ahí pegadito también, que tuvo ese accidente en el 85. Y no ha pasado nada, pero tienen a todo el mundo así. Ustedes les hacen coherencia que el presidente de una de las naciones más importantes del mundo, el señor tenga una demencia senil y no pasa nada, pero lo ven como si fuera algo muy divertido. Eso es una cortina de humo porque por debajo se está tejiendo algo muy grande. Lo que hacen estas élites es coger desde diferentes mercados. ¿Quiénes tienen mayor acceso a internet? Los niños, los jóvenes y las personas que estamos entre los 20 y 40, 45 años. Crean esos contenidos para que todo el tiempo estemos viendo algo, para que todos pensemos bajo una misma línea. Mientras que más arriba algo está sucediendo. Sí, de hecho eso ha pasado incluso en nuestro país, con nuestro expresidente también. Justamente era algo que estaba sucediendo, que veías esta figura prácticamente cómica ahí enfrente. Y detrás había toda una infraestructura de cosas que estaba haciendo, bueno, la corrupción en general en el país. Creo que se trató de replicar un poco con el presidente actual que tenemos ahora, pero sí está ya un poquito más jaladito de las greñas. Yo no voy a opinar de política porque si tú quieres pelear con alguien, hay dos formas de hacerlo. Opina de política o di que la Chivas Rayadas de Guadalajara es el mejor equipo de fútbol. Y en alguno de los dos se van a enojar contigo. ¿Sí ves? Ahí Sergio ya me dijo no. Ahí Sergio ya me dijo que no. Yo no veo fútbol, o sea, la gente ya sabe, yo no escucho nada de fútbol. Pero es un dicho que hemos vivido todas las familias mexicanas desde que estamos chiquillos, ¿no? O sea, nunca hables de política, de fútbol o de la virgen, ¿no? Sí, porque es como... Pero mira hasta donde llega el fanatismo. Ingeniería social. Yo hice un... Un... ¿Qué? Un... Estudio. Una comparación... Una comparación que fue odiosa. Pero la hice sin intención. Simplemente dije dos frases. Dios no existe. Y... Benito Martínez canta horrible. El... El Bad Bunny. La gente se... Súper ofendió. Porque dije que... El... El querido Benito no canta. Pero les valió... Es que no es ninguna sorpresa para nadie, pues. No, pues si a la gente le gusta, pues está bien que le guste. Qué bueno. En serio, pues me gusta. Pero las cosas como son. Pero las cosas como son. Pero las cosas como son, claro. La ciudad de Domingo no es un Luciano Pavarotti tampoco. No, no, no. Pero ni cerca. Y fíjense que... Le dan un... Lo colocan en un pedestal. Absurdo. En que la gente se disgustó conmigo. Y empezaron por redes sociales. Nah, pero es que... Julio, ¿cómo vas a decir eso? Pero es que a mí me gusta. Pero... Magnífico. Sí, 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 sí. Si ustedes me dicen. No, es que... Maná es una porquería. Y a mí me gusta maná. Pues yo no me voy a enojar con ustedes. Pues es que... No tiene sentido alguno. No, fíjense que la gente se arraiga a todo ese tipo de... Como de violencia, entre comillas. Por cosas sin sentido. Pero es porque la misma industria y el mismo mundo como se mueve. Nos ha trabajado para que nuestras mentes funcionen así. Nos lo imponen eso, claro. Claro, nos lo imponen. En algún capítulo yo dije... No, es que a mí me encanta el metal pesado como el de moderato. No. Pero como no sabes de música... A ver, a continuación voy a decir un sarcasmo. Dos puntos. A mí me gusta el metal pesado como el de moderato. Cierro sarcasmo. Oye, y es que ni siquiera... La gente tiene una reacción a violencia. Ni siquiera te quieres... Te debes ir a los extremos, ¿no? Nosotros subimos un clip del podcast que tuviste con nosotros. Muchas gracias por eso. Y en los comentarios era un... No, si quieres escuchar sad metal, depressive metal, esta banda. Y se peleaban entre ellos. Y eran bandas pesadas. Y de hecho se viralizó el clip de ahí en TikTok. Sí, porque la gente estaba con ese pleito. Y digo yo... O sea, creo que el decir moderato como... Empezaron las mismas tribus urbanas a pelearse en el video. Pero de cosas que nada más ellos estaban entendiendo. Porque nada más ellos escuchan esas bandas, pues. Entonces te digo, ni siquiera necesitas los extremos de hacer un sarcasmo súper evidente. Como para que la gente se prenda con eso. Así de fuerte es el fanatismo. Y yo creo que lo que hiciste tú con este comentario de... Dios no existe y Benito Martínez no canta bien. Como que el fondo de ese comentario es equiparar hasta un poco, ¿no? A una deidad, a una religión, a una creencia. A un gusto musical. Y eso es como lo que me gustaría destacar, pues. Permítanme aquí que... Cuando vayan a ver el capítulo, por favor, querida... Queridos suscriptores, no se vayan a enojar conmigo. Pero se me estaba cayendo la cámara y me di cuenta. Ah, me acabo de dar cuenta. Ahí ya, no pasa nada. No hay mucho que ver. Mejor que me escuchen. Que se imaginan que soy un hombre guapo. Por favor. Sí, exacto. Nos vamos encima de una deidad, no pasa nada. Pero nos vamos encima de una persona que le rapó el celular a una chica y se lo botó al mar. Y lo siguen adorando. Hombre, no tiene sentido. Y en serio, no tengo nada contra él. Ni lo conozco y no me interesa conocerlo. No tengo absolutamente nada contra ellos. Yo sé que Sergio y Minor son súper aficionados a Bad Bunny. El Minor más que yo, ¿eh? Mi camiseta es de asojo. No, güey. No, no, no. Cada quien con lo suyo, pues. Una pregunta con eso. Se hacen los gustos bien. Una pregunta con eso que estabas hablando del celular. De hecho, antes de que empezáramos a grabar, Maño, ya estábamos como viendo qué temas íbamos a platicar contigo más. O sea, ¿qué opinión es la que más nos importaría hablar contigo en esta ocasión? Y nos debatimos si Bad Bunny era ahorita ya relevante como para hablar de él. Y ahorita que mencionas esto del celular, y mencionando también lo del adoctrinamiento social para la sede de élite, ¿tú crees que Bad Bunny tuvo un quiebre ahí en la psique como para llegar a hacer eso? ¿O qué fue lo que pasó? Estoy pensando, estoy pensando la mejor respuesta. Miren, yo... Díganme... El nombre de la canción más relevante de Paco de Lucía. No, no sé. ¿Saben quién es Paco de Lucía? Sí. He escuchado. Un guitarrista. Por eso lo he escuchado, que es un guitarrista reconocido. Muy bueno, español, etcétera, legendario. Pero no me dicen una canción de él. Legendario. Listo. Entre dos aguas. Ok. Es una. Tiene muchos. Pero es porque somos músicos, ¿no? O sea, porque, digo, en algún momento tocamos música y así. Yo creo que por eso... Ah, bueno, sí. Es verdad. Por eso de pronto lo tienen relacionado. Ok. Sí, sí te puedo decir todas las canciones. Díganme, díganme, díganme una, una, una... El nombre de una canción muy importante de Steve Ray Wogan. Ese sí no lo conozco. No, yo tampoco. Ok, no, no pasa nada. Tararé en el ritmo de una canción de Bad Bunny. ¿Cuál quieres? ¿De qué disco? ¿De qué año? ¿De qué año? Eso sucede, eso sucede porque precisamente está configurado y preparado para tener mucho éxito y mucha disrupción. Te guste o no te guste. Por ejemplo, hay una canción a mí de Bad Bunny que me parece súper pegajosa. Que es la de... La de Titi. ¿Titi le preguntó? A mí me parece súper pegajosa. Y yo lo he hecho a ver también. Estás siendo como súper fan de Bad Bunny y yo, ¿no? Claro, maestro. Julio, yo siempre le explico a la gente. O sea, su música, exactamente, es un molde y está hecha y diseñada para que te guste. Y se quede pegada. Realmente mi fascinación con Bad Bunny no es su música, sino como fenómeno social. Así como... Allá, allá iba. A la madre. O sea, es como... A lo que tú estás diciendo ya va. Sí. Es que, mira, yo les hago una pregunta. Simplemente lo colocarán en una cúspide inmensa. Ahora, te pregunto, les pregunto, perdónenme. Ustedes tienen en su canal algo así como 30.000 suscriptores, creo. No, no sé si es menos o más. Ojalá, ojalá. Ojalá que... Déjenle suscribir para que pase. Bueno, después de esta aparición yo sé que vamos a llegar a los 30.000 y yo voy a llegar a los 13.000. Listo. Ojalá. Claro que sí. ¿Cuántos mensajes de Instagram les puede llegar a ustedes a la semana? Algunos. Algunitos. La verdad varía, depende. Sí, hay semanas distintas, pero... Pues, no sé, un promedio podría ser como unos... Es que no sé cuántos pueden llegar. Ajá, es que nunca me he puesto contarlos. Pero sí son algunos. Digamos que llegan 5 al día. Ok. ¿Listo? Son 35 a la semana. Ok. ¿Les ha pasado que ustedes van caminando en la calle y alguien se les acerca y les dicen... Ah, ustedes son los de Emisiones Podcast. Chicos, ¿me regalan una foto? Sí. ¿Y se siente bien? Sí. Sí. Ustedes se imagínense... Hoy es jueves. ¿Hoy es jueves? Sí. Ya ni me acuerdo qué día es. Hoy es jueves, sí. Hoy es jueves, sí. Hoy es jueves. Ustedes se imagínense levantarse mañana y tener 11 millones de suscriptores en el canal. No, sería una locura. Tener más de mil mensajes en Instagram. Salir a la calle y que todo el mundo les pide una foto, un autógrafo, que manden felicitaciones, que esto y lo otro. Ustedes de pronto salen a un centro comercial, se pueden ir a comprar algo de ropa, se van a un bar, se toman un par de chelas y ya está. Ya no pueden hacerlo porque ahora ustedes son fenómenos mundiales en donde todo el mundo los va a reconocer. Les pregunto a ustedes dos, ¿en este momento ustedes están en la capacidad psicológica para soportar esa presión? No. No, creo que ningún ser humano. Ahí te estoy respondiendo si Bad Bunny le tuvieron que haber roto esa coraza que todos tenemos para poder soportar ese nivel de presión. Y miren, no nos vayamos tan lejos. Me voy a ir a donde, este es un tema que yo dije que no iba a hablar por principios, pero pues soy colombiano y arriba se quiere. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar del Visarap Session. Por favor. Claro, claro. Miren, yo estaba trabajando algo de podcast, no me acuerdo si estaba transmitiendo. No me acuerdo si era el capítulo de Caníbal Corpse o el de Muse o el del resumen 2022, no me acuerdo cuál era. Cuando termino el capítulo y veo en Twitter, tendencia mundial Shakira y yo, ¿qué hizo? ¿qué rompió? Y veo lo del Visarap, me pongo a escucharlo y yo digo... Primero, pues, que te esa para que toda la letra le haga esa concordancia, o sea, en el sentido de composición es muy buena. En el sentido de, pues, de si lo hizo bien o lo hizo mal, pues, no voy a opinar de eso. Sí, cada quien lo hace. Cada quien sabe sus pedos en la relación. Claro, pero tener algo así como 50 millones de reproducciones en un día y que a nivel mundial hablen de ustedes, ¿ustedes creen que una persona normal como nosotros está preparada para eso? No. No, no lo creo. No lo creo. Es un tema muy complicado. Es muy difícil, es muy difícil porque sí, no hay una escuela que te prepare para eso y creo que por tema como de adaptabilidad social no estamos diseñados para tolerar tanta atención, pues. Sí creo que hay un punto de... en las personas en las que pueden, o sea, sí ser de este tipo de personas que son protagonistas, ¿no? Que sí les gusta el spotlight y todo esto, incluso hablar en público, ser muy sociales y todo, pero sí tienen un limitante. Creo que eso es diferente, ¿no? O sea, sí es muy diferente como ser extrovertido a tener... A tener todos los ojos como un Truman Show, pues, o sea... Un Truman Show, pero consciente. El pedo de Truman Show, pues, que no era consciente. En cuanto fue consciente, se fue de ahí. Ajá. Y es... y es interesante. Ahora yo... yo... O sea, imagínense, llega... Llega a incomodar a marcas como... 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 como Casio o... o Renault. Al punto en que Casio coloca en su... en su... Twitter. Pues al menos para mí... a mí no me fueron infieles, una cosa así. Miren el... el... el nivel que tiene una persona para influenciar a muchas otras. Ajá, sí. Ahorita... ahorita en Colombia hay un caso... muy triste, porque es un caso que... que no... yo no... no... no tiene justificación alguna. Una... una chica de 21 años, DJ. Ehm... su novio, pues, era como un poco tóxico. Y... pues el tipo la... y no obstante... la... la... la descuartizó. Y la metió en una maleta y... pues fue y la botó y el tipo se fue para Estados Unidos normal. Lo capturaron y eso... un pleito... impresionante. Entonces, claro, el... el... el movimiento... eh... feminista... levanta la voz y dice... eso no puede pasar. Ajá. Claro, eso no puede pasar. Pero en... una semana... Ese tema... a nadie va a interesar. ¿Cuánto tema... cuánto tiempo llevamos con el... eh... Bizarrap? ¿Cuánto tiempo llevamos con el fenómeno Bad Bunny? ¿Cuánto tiempo llevamos con el fenómeno Daddy Yankee? ¿Cuánto tiempo llevamos con tantos fenómenos que encierran la industria musical? Y que cuando se está bajando... le meten algo... para que vuelva a subir. Pero las cosas realmente importantes... no les damos la importancia que se requiere. Y ahí es donde cuadra un poquito lo que dices acerca de las cortinas de un Moopoist, ¿no? Exactamente. Exacto. O sea... O sea... nosotros tendríamos que estar... en pro... de que las cosas malas no vayan a suceder. Por ejemplo... Si se desata... un... 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 un tema de guerra... es activar... ciertos... eh... aparatos que no voy a mencionar... que empiezan con... NU... y terminan en CLEARES. Y el movimiento que está haciendo uno de estos países es... y se volvió tendencia en este país... es la mayor cantidad de personas... irse a una montaña... y hacer una orgía. Ok. ¿Y eso en qué aporta? Pues que se saben... que van a morir... y aplican la de... oye... pues es nuestro último día de vida... pues disfrutemos. Qué locura. Fantasías apocalípticas. Fantasías apocalípticas. Ahorita que estabas... que estabas mencionando... bueno, que estamos platicando del tema en sí de... obviamente de las figuras estas... eh... gigantescas, mediáticas... eh... estaba pensando que la vez pasada nos quedamos con un tema pendiente contigo, Julio. Porque... que justamente se relaciona con una figura que en su tiempo... fue su... fue el Bad Bunny de al momento... que es Michael Jackson. Figura polémica. Sabemos que... obviamente hay mucho... muchos temas de Michael Jackson... digo... desde... toda su transformación física... como desde el lado musical... también hay muchas cosas que hablar... y obviamente de la controversia que hay con los... amigos... niños que tenía, ¿no? Mike, pon tu trucha porque vamos a hablar mucho de una palabra que no se puede decir, ¿ok? Sí. Y bueno, y realmente... Julio, ¿qué... qué es lo que... qué tan cierto es todo esto... o sea, que se habla de la polémica de Michael Jackson, ¿no? Principalmente... obviamente del documental, no, empezando por ahí... Neverland. De Neverland. Realmente... bueno, ¿cuál es tu opinión acerca del tema? Creo que igual... la verdad... no la sabemos... no la sabemos... o bueno, no... por lo menos yo no la sé. Michael Jackson para mí fue... una... una víctima... algo se salió de control... dejó de servirles... ese fue el punto... dejó de servirles... y simplemente le... le... le dieron donde era... le destruyeron su vida... de una forma en que... pues él no tuvo mucha forma de defenderse... es que además hay una conspiración ahí bien rara... con los audios ya luego que se filtran de... cuando él llama a su abogado... y le dice... que lo están siguiendo... que va a pasar algo... claro... el tema con su... con su atención médica... una forma en la que fue... primero hay una... una red... que se ha tejido... uff... yo me atrevo a decir que lleva siglos... esta red... y... y... y que hoy a lo que... a lo que conocemos... estaba con... con el señor... con... Jeffrey Epstein... y él fue uno de los... de los defensores... para que este tipo de situaciones... no... no se diera... pero claramente pues estaba atacando a... a... a grandes... poderes... que no podía controlar... simplemente... le destruyeron su vida como un... eh... como una advertencia... no te sirvió la advertencia... pues... ya sabes... se rumoró que estaba vivo... inclusive yo lo llegué a creer... que... que sí estaba vivo... pero... ya después se... 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 demostró... igual la verdad... nunca la sabremos... que no... que no lo fue... pero... simplemente por... por defender niños... es que... pues pasó lo que pasó... sí... el tema... el tema ese de Michael Jackson... ya lo hemos platicado un poquito... poquito nosotros también... este... y yo... opino un poco como tú... eh... o sea... la verdad... mmm... digo... no era una blanca palomita... pero no era lo que decían que era... pues... sí... aparte de una vida también... llena de abusos de parte de su padre... creo que también... pues... afecta... y una infancia también... muy diferente... a la que... pues... nosotros vivimos... digo... una persona común y corriente... pudo haber vivido... él desde los Jackson 5... pues ya era una... ya era una estrella... pues por así decirlo... obviamente no al nivel al que... en el que... pues... al que llegó con su carrera solista... ¿no? pero... pero... ya que le pongan esa spotlight... y toda la atención... que lo cataloguen como... como eso... como lo que no queremos decir... pero... que todo el mundo ya sabe... este... no... a mí también se me hace como que no fue... muy justo... este... pero... pero es que también hacía... o sea... también decía... hay acciones extrañas... que... sí... es que él era extraño... o sea... pues... extraño frente... frente a qué... o frente a quién... frente... frente a los estereotipos... que nosotros como saciedad tenemos... es que al final todos somos extraños... sí... pero yo me refiero... como excéntrico más bien... es que... el tema de que... él compartía cama por las noches... de repente... con algunos de sus amigos... menores de edad... niños... este... yo creo que sí lo hizo... pero no de una manera... sexual... que está mal... de todos modos... a eso me refiero con extraño... pero... pero una pregunta... eso está comprobado... y hay documentos... fílmicos... y fotografías... o algo... el chico... realmente son testimonios... ¿no? de persona... son testimonios... ajá... no... pero... pues yo puedo decir... que he montado en un poni volador... nunca he montado en poni... los poni no vuelen... pero pues es... es un testimonio... ¿tú crees que no pasó? yo no creo que haya sucedido... yo creo que sí... tenía mucha afinidad... con los niños... yo digo que sí... que tenía mucho... les tenía amor... tenía... su síndrome de Peter Pan... exacto... pero más allá de ello... pues... no... y es mi opinión personal... no creo que haya sido así... si está demostrado... y... perfecto... pues... me... me... me cayó la boca... porque... pues ante la razón... no voy a discutir... pero que yo lo... lo sepa... no, no lo sé... como tengo el beneficio de la duda... pues... simplemente para mí... no... no fue así... más... fue más allá una... una... una incriminación... aprovechando que era algo... que se estaba saliendo de control... tú... tú decías algo... importante hace un rato... y es poner una santa paloma... ¿no? yo... debe... debe tener sus pecados... por supuesto... pero... pero... ¿quién no los tiene? claramente... unos son más graves que otros... pero... pues hasta qué punto... si era así... ¿no? sí, claro... sí... realmente que tanto se le adjudicó... digo... siendo... alguien que prácticamente... es de... opinión pública... o sea... un... digo... su persona... su nombre... su imagen... todo era... de opinión pública... durante toda su vida lo fue... y... y pues es muy fácil... que... pues construen historias alrededor de ti... que no son ciertas... o sea... digo... es algo que... que le ha pasado a todos los artistas... que han llegado a ese punto... de... de su carrera... y aparte yo creo que en esos tiempos... la opinión pública era más agresiva que ahora... pues es que realmente eran los medios... tradicionales... pues la prensa... era lo que opinaba en ese tiempo... y no había una... opinión... pues... eh... bilateral... pues... con... ajá... lo que te decían... lo que te decía la prensa era lo que era verdad... pues en ese caso... exactamente... lo que decía la prensa es verdad... fíjense que volvemos al punto... de hace un rato... de la manipulación media... es que realmente la industria de la música se ha vuelto una manipulación mediática... ¿no? por supuesto... por supuesto... y de hecho... ahorita que estabas comentando acerca de tu... que tú creías que... que Michael Jackson seguía con vida... y luego ya como que lo... viste que no... ha habido muchas veces esa teoría... ¿no? en... en varios famosos... ¿cuál es el que tú crees que sí siga vivo? Juan Gabriel... bueno que... ¿Juan Gabriel? sí... ok... ok... ¿podemos hablar de Juan Gabriel? ¿del D. Wade Juárez? eh... sí... no... ustedes a mí me pagaron 5 mil dólares... yo les hablo lo que quieran... quedó en dólares... ¿no eran 5 mil pesos? chilenos... venezolanos... no mentiras... no mentiras... un beso a la gente que está escuchando... sí... si le mandamos un saludate a todas las personas... cuando puedan... ahorran carnal... ahora me van a decir que soy xenofóbico... y me van a decir... que te digan lo que sea Amber... tú sabes quién eres caro... sí... miren... hablen bien o hablen mal... lo importante es que... hablen... de lindo no van a hablar... Juan Gabriel... ¿por qué crees que siga vivo? obviamente... mi corazón lo quiere... es que... obviamente... muchas de esas teorías se basan en eso... se sabe de... se sabe de la persona esta... que... que era... su tipo... bueno... supuestamente representante... no sé si sea muy cierto eso... que afirmaba que le daban cartas de Juan Gabriel... ¿no? eso... creo que es lo más popular... eso es lo que yo también sabía... y que hay un... incluso... y que también hay un complot del gobierno... ok... eso no sabía... tipo Pedro Infante... noticias... me acuerdo... así como al año... de que... oye... que el reencuentro... que la nueva gira... que decían... y esta persona afirmaba así... de que... es que Juan Gabriel va a salir ya... ya de que... creo que en el 2022... ya iba a salir a la luz pública... según esta persona... cosa que no pasó... cosa que no pasó... digo... estamos en el 2023... por si nos están viendo... en el 2050... nunca salió Juan Gabriel... ¿no? hasta el momento... no sé si ya después saldrá... pero... ¿por qué piensas que... realmente... ¿por qué piensas que sí está vivo? o sea... ¿cuál es...? ¿qué es lo que te...? no tengo... no tengo una razón... ¿sólo la fe? cuando... sí... y cuando... el río suena... piedra lleva... así que más o menos... es porque sí... no, no, no... yo creo que... bueno, Michael Jackson también decían lo mismo... sí... lo que pasa es que cuando se obedece una tendencia mundial... o una tendencia de algo... y que... muchas personas empiezan a alimentar ello... una de dos... o simplemente es el mismo adoctrinamiento social... en el que todos estamos viviendo... o... realmente si hay algo... detrás de... que está fomentando... esa hipótesis... y no solamente es Juan Gabriel... miren el caso por ejemplo de Elvis Presley... también... Elvis Presley... fallece... dicen que es una sobredosis... otros dicen que fue un ataque al miocardio... otros dicen que fue abducido... otros dicen que no era de este mundo... otros dicen que simplemente se perdió... y se fue a vivir... creo que a Argentina... si mal no recuerdo... Argentina... y ya está... un dato curioso... es que nunca... nadie reclamó... su seguro de vida... ok... eso si no sabía... que curioso... por qué no... y es extraño... tal vez... dicen que no... ok... y no habrá sido... bueno... no dejó a nombre de nadie eso... ese seguro... ni nada... no lo sé... simplemente ese seguro nunca se reclamó... y generalmente con las personas... con esas personas de fama... están ultra blindadas... para que su círculo cercano... queden con algo... claro... además pues son... estamos hablando de cifras... que no dimensionamos... no... las que... no llegan a... no tenemos ni idea... de cuánto... de cuánto estamos hablando... en ese tipo de... de cosas... pero... sí se me hace curioso... que... que siempre que... bueno... un ídolo... se va... eh... surge esa teoría... ¿no? de que esta persona... eh... pues sigue viva... ¿no? y digo... en el caso de Pedro Infante... creo que ha sido el que más... como que... ese es el que más me gusta... el más... bueno... el más... ajá... en México sí... el que más me ha cuadrado... que... este personaje que sale... Antonio... ¿qué? se llama... Antonio José... Antonio José... güey... que... que esta persona... pues afirmaba... ser... eh... el mismísimo Pedro Infante... ¿no? que él no lo afirmaba... güey... sí... lo dice... pero no lo dice... entre dientes... así como que... hay... hay un... eh... eso lo vi por TikTok... no... por... eh... ¿cómo se llama la competencia... de TikTok? K-Way... K-Way... eh... un... eran como cuatro o cinco videos... una entrevista que le hicieron... el nieto de Pedro Infante... que contaba la historia... paso a paso... el detalle a detalle... de cómo fingió su muerte... luego... cómo se convirtió en el nuevo personaje... eh... cómo se administró... cuenta todo con detalles... el periodista lo miraba como... uy... ¿tú qué estás diciendo maestro? o sea... no... no... no lo vi como tan convencido... eh... hay una entrevista muy buena... del... del Gusli... un podcast... con el nieto... supuestamente de Pedro Infante... en donde... creo que es eso... platica... él platica todo el tema... este... me hizo mucho sentido... problemas directos con... con... con el poder ejecutivo... de ese tiempo... este... de los... de las novias... precisamente... sí... que hay un tema... como el lío de faldas... es un lío de faldas... pero... totalmente... y luego sale... este doble... de Pedro Infante... asegurando... bueno... es un doble... y le preguntan... ¿tú eres Pedro Infante? le dicen... yo soy lo que la gente... quiere que sea... como que muy... ese sí lo vi... muy misterioso... muy... muy así... muy... enigmático... enigmático... como que de alguna manera... le... le dijeron... oye... no... no vuelvas a decir... que tú eres Pedro Infante... y el vato traía como ese chip... quién sabe... y fíjate que... alguna vez lo mencionamos... incluso en los comentarios... de... de... alguno de nuestros videos... en el que mencionamos eso... había una persona que nos decía que... directamente... creo que sus abuelos... o alguien así... o sea... alguien... un familiar... directo... eh... había conocido a esta persona... y... esta persona decía... si era Pedro Infante... que era una novia... de una abuela... una tía... me acuerdo... algo así... no me acuerdo muy bien... pero... se me hizo curioso... que realmente... si había personas... que habían... bueno... convivido con él... más directamente... y... y esta persona... pues si afirmaba que era... o sea... pues si... soy Pedro Infante... ¿no? eso se me hace... digo... como... por qué volver a aparecer... hasta ahorita... pues... lo que pasa es que... yo... yo lo... yo lo veo desde el punto de vista... en que... el misterio... siempre va a alimentar algo... para llegar a un... a un fin determinado... o a un fin que se haya planeado... y... ustedes imagínense algo... Juan Gabriel aparece el otro año... o en este año... 2023... y hace una gira de conciertos... ¿ustedes saben cuántas personas van a ir a esa gira? yo siento que... habría mucha gente enojada... ¿no crees? pero se les quita con dos de tequila... no sé... se me afigura como que... no es una buena estrategia... mmm... porque... no sé... como que evidencia... digo... si me pudiste mentir con esto... ¿con qué otras cosas me han mentido? gobierno... ¿no? o medios... ok... y... entonces... ¿cómo explicas lo de Paul McCartney? pues... a lo mejor que no pasó... eso también es una opción... que de hecho te iba... te iba a preguntar... digo... he sabido estas teorías... de cuando un ídolo fallece... en donde... de hecho Paul McCartney es uno de los más famosos... pero... que es el de los más famosos... Fall McCartney, ¿no? ajá... que... pero fíjate que... es el más famoso... pero hay varios... pero esta persona... esta persona que... bueno... que en este caso es que los intercambian... por otros, ¿no? exacto... que sí fallece el ídolo... pero como todavía están en... en un peak... en una mina de oro... los intercambian... eso está bien interesante también... sí... de hecho... en... creo que... Paul McCartney tiene hasta fotos comparativas... en las que sí se ve muy diferente... que las orejas... la nariz... de hecho... aquí podemos meter una imagen... aquí vamos a meter una imagen... de Paul McCartney... sí... porque... está... pero por ejemplo... en el caso de Paul McCartney... ¿por qué podría haber pasado eso? porque al desacabarnos... Billus hubiera fallado el proyecto Liverpool... hubiera fallado el... el MK Ultra... y hubiera... hubiese... hubiese desestabilizado... Inglaterra... con lo que estaba sucediendo... y Estados Unidos hubiese cogido más poder... con el movimiento hippie... y... no hubieran podido tener... un adoctrinamiento... tan acelerado... como lo hicieron con los virus... tú... tú... tú sabes mucho de los virus... ¿no? creo que tienes varios capítulos hablando de ellos... del tema... o sea... sé mucho en sentido de la conspiración... ajá... del fenómeno... y escucha los virus... si me preguntas... ¿cuántos álbunes tiene y cómo se llama la canción? no... no lo sé... ajá... y tocando algo diferente... canciones de amor... canciones de amor... claro... y luego ya fueron evolucionando... hasta convertirse en el ultra fenómeno... a tal punto en que el poder simplemente los rompió... y ya no les servía... entonces... pues simplemente... uno a uno... en sus órdenes de importancia... los fueron desapareciendo... a mi juicio no... no fue gratis que John Lennon... pues le... no sé... un fanático... le haya quitado la vida con... porque sí... no... más cuando... estaba impulsando en Nueva York... un movimiento Peace and Love... en pleno auge de guerras... pues... está... al país de las estrellitas... y las barritas... no le interesa eso... y más cuando son productores armamentistas... no me sirves... chao maestro... siguiente... así de fácil... y esta... y esta difamación de... de Yoko... ¿no consideras que sí es...? eh... o sea... sí podría ser verdad que... Yoko no estaba planeada... sí... claro... claro porque necesitaban un talón de Aquiles... un peón... ajá... ok... y... 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 lo mejor pues era... pues... era entrar por ahí... ahora pues... Paul McCartney tenía un pésimo gusto por las mujeres... porque esa chica sí es que... Dios mío... jajaja... pero... pero fíjense... le... le funcionó y... me... a ver... yo cada vez que hablo de Yoko... me acuerdo del video que sale con Chuck Berry... y... y... y John Lennon y la chica empiezan a... a gritar y eso... no... Dios mío... vamos a poner unos memes aquí Mike... de ese... de ese video es increíble... sí... se la apagan el micro... jajaja... sí... y Chuck Berry hace como... dice esta canción... el mejor... es el ingeniero de sonido que le apaga el micrófono a... a Yoko... jajaja... fue ese talón de quienes para generar esas fricciones... esta ruptura... sobre todo entre los... dos... creativos... fuertes... que era John Lennon y Paul McCartney... a... a... y... y bueno... se documentaba que los Beatles cuando estaban en sus sesiones de grabación... y cuando estaban haciendo esta... esta parte que los músicos hacen que es... la creación... era un grupo muy... muy cerrado... era un grupo muy... o... o jamming... exacto... era un grupo muy cerrado... un grupo muy selecto... porque es en donde el... el músico desnuda sus ideas... y las pone en función... y que de un momento a otro venga una persona que no ha estado... en ese proceso creativo antes... que no es parte de la banda... y que empieza a opinar... pues esto genera una... una disrupción completa... yo... yo... yo creo que... que era ese punto neurálgico que supieron hacerlo para generar esta... esta onda... adicional de... bueno... pues aficiones... las aficiones que tenía John Lennon por... por Aleister Crowley... por... el... cómo... cómo desarrolló... la música... en donde él mismo decía... quisiera grabar todo un álbum al revés... para que... para cuando... para cuando... perdón... quisiera grabar todo un álbum... pero para que lo escuchen al revés... y vean el proceso creativo invertido... algo hablando muy similar a lo de Revolution 9... un adelantado para la época... pero que infortunadamente... la influencia que le generó a esta chica... pues fue muy fuerte... y... terminó en un mal desenlace... ok... sí... definitivamente... bueno... siempre puede haber estos factores... que... digo... al final de cuentas... las bandas en sí son complicadas... porque... son relaciones... es una relación... de cuatro o cinco personas... literalmente en una relación... a nivel emocional... porque están compartiendo arte con ellos... y... y pues... además de un proyecto... que... que ya estaba siendo... un fenómeno mundial... pues también debe ser... bastante complicado... una... una pregunta... por ejemplo... este... digo... yo sé que se habla del accidente... de Paul McCartney... que es el que acaba con su vida... ¿no? que se habla en su Porsche... en su carro... después de una pelea con John Lennon... y todo... este... y después del cambio... ¿tú crees... que las fricciones... que exigieron los discos venideros... de los Beatles... entre John Lennon... y Paul McCartney... estén relacionadas... con ese cambio... digamos... de repente... tú tienes a tu creativo... a tu compadre... de toda la vida... este... con el que tienes fricciones... de repente... y todo... pero... de repente... te lo cambian... y este nuevo... esta nueva... pieza... quiere... equipararse... al anterior... y empieza esta lucha de egos... entre uno que ya estaba en la banda... y otro que acaba de llegar... ¿tú crees que tenga algo que ver... con que... que el Paul McCartney... haya... también desintegrado... o iniciar una fricción... entre estos dos... entre estos dos... ¿no? John Lennon y Paul... yo diría que sí... yo diría que sí... yo diría que sí... porque... una cosa es cuando tú estás haciendo un... cuando tú tienes un equipo creativo... que ya sabes cómo funciona... y que siempre va bajo una misma línea... cuando te cambian esa línea... cuando ya empiezan... ese encontrón... es cuando las bandas... se separan... o cuando sucede algo... y ya no se vuelven tan... tan... tan interesantes... al final fíjate que... se separan los Beatles... y John Lennon tiene una carrera... buena... exitosa... Paul McCartney empieza con sus proyectos... pero ya los dos... no eran útiles... entonces... ¿cuál de los dos nos va a hacer más daño? ah... pues el que está... en Estados Unidos... venga... desaparezcan... que al final... también le da más importancia... a... Paul McCartney... bueno... al que dicen ser... Paul McCartney... es que eso es una... eso es un enredo bien fuerte... creo que ahorita ya... Paul McCartney lleva más tiempo vivo... que lo que... Paul McCartney... o sea realmente... porque ya es el podo original... sí... se convirtió ya en la esencia... de hecho... ya lo ven así... de hecho te iba a preguntar... ¿has escuchado... este disco... que afirmaba... una persona... que... como en una dimensión paralela... el Everyday Chemistry... de los Beatles... es una... una... una historia bien... bien particular... ajá... resulta que... a ver si me acuerdo bien como era... y un hombre caminando por el bosque... con su perro... entonces él iba ahí... bien relajado... se cae... se golpea... y ahí queda... cuando despierta... está en una... en una casa... en el bosque... ve a su perro... pero él no sabe dónde está... como que no... sí... no sabe dónde está... golpean a la puerta... abre... y es el dueño de la casa... le dice... no te caíste... no te preocupes... está... está todo bien... llega un punto... en que... empiezan ellos a conversar... y él le dice... que están en una... como... en otra dimensión... pero que él tiene que regresar... a la dimensión... de donde... de donde él pertenece... empieza a ver... a encontrar... concordancias... de que hay en esa dimensión... de... de todo... llegan al tema de la música... y tocan el punto... en que... los Beatles... no se habían separado... y aún seguían haciendo música... entonces él dice... ok... dame una prueba... para yo llevar a mi dimensión... él dice... no puedes llevar absolutamente nada... cuando él se distrae... el que era de esa dimensión... se distrae... lo que esa persona hace... es que coge un cassette... y se lo guarda... en su... en su chamarra... y chao... chao... se va... sale corriendo... y vuelve a su dimensión... normal... con ese... ese cassette... que creo que era... a inicios del año 2000... era de los 80's... creo eh... no... no... pero... la... la historia creo que se desarrolló... en los 2000... ah... sí... ya ni me acuerdo... es que esa historia la escuché... ya hace... hace un tiempo... sí... sí es cierto... inclusive le hablamos con... con... con Fepo en... en... musicalmente de los Beatles... y... miren traje el cassette... y es música de los Beatles... ya después se comprobó... pues que es una historia... que es una historia falsa... y que eran... como... eh... como... remasterizaciones... remanentes... eh... pero fíjate el misterio... que... que encierra... y el complot... y lo que se alimenta... además... eh... y no solamente con... igual... igual es una filtración... creo que bastante... o sea... compleja... ¿no? que se haya filtrado... que se haya filtrado realmente... pues... grabaciones... que... inéditas de los Beatles... es... es impresionante... de todas formas... ¿no? no... y... claro... por supuesto... impresionante... por ejemplo... el... el... ¿cómo se llama? la canción que sacamos con... se me olvida el nombre del capítulo... en el Club de los 27... musicalmente... si... si no lo han visto... pasen y lo vean... sacamos una canción inédita... en Nirvana... ¿oh sí? y... y fíjense... fíjense esto... tan interesante... porque es que... es una genialidad... el Club de los 27... Kurt Cobain... fallece a los 27 años... 27 años después... justo 27 años después... aparece una canción de él... de Nirvana... inédita... 2 más 7... 2 más 7... 2 9... pura numerología... que no es... casualidad... que aparezca... en esta época... adicional a ello... se empieza la investigación... de cómo no... o sea... 27 años... y no salió una canción de Nirvana... resulta que... resulta que... cogieron y programaron una inteligencia artificial... y le metieron todas las canciones de Nirvana posibles... todas... había unos escritos... había unos escritos de Kurt Cobain... y una persona que tiene un registro de voz... muy similar a... 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 a él... a Kurt Cobain... cantó la canción... cantó lo que se había escrito... y la inteligencia artificial... lo que hizo fue que sintetizó el sonido... con base... a la misma mecánica... que usaba Nirvana... al momento de ensamblar la música... ustedes escuchan la canción... y si una de esas canciones de Nirvana... nunca la había escuchado... y es producto de la inteligencia artificial... producida por las élites... que han controlado... el Club de los 27... ¿Acabas de mencionar dos temas? Justamente dos temas... que queríamos abordar... en este capítulo... que... bueno... es el Club de los 27... y el tema de las inteligencias artificiales... Vamos primero con lo primero... Club de los 27... Acabas de mencionar algo muy interesante... nosotros ya hemos hablado también... del Club de los 27... y tenemos algunas teorías... este... con respecto como a la mente... y todo esto... pero tú acabas de mencionar que... ese tema... es un tema controlado... también por las mismas élites... vamos a ver... vamos a partir del... del punto... en que... todos los artistas... o bueno... no voy a generalizar... voy a dar... el 90% de los artistas... sí o sí han llegado... a las puntas... o a la cúspide... o a lo que sea... porque... deben estar ahí... y porque tienen una misión... fundamental... por la cual... a la cual deben obedecer... ¿vale? la edad de los 27 años... es una edad de decisión... es una edad de numerología... y todo parte del sentido... en que 7 más 2 es 9... y a las élites les gusta... y a las élites les gusta... este número... adicional es una edad... en la que se alcanza una... madurez... cerebral... y de espíritu... de alma... de cuerpo y de corazón... para tomar las decisiones... de qué vas a hacer en tu vida... si te sales de control... simplemente... ese es el... deadline... para que tú ya no sigas... yo hacía... yo... yo... yo colocaba el siguiente ejemplo... ¿qué tiene relación... Janis Joplin... y Amy Van House? que fallecieron los 27... ¿qué más? que revolucionaron la música... de alguna manera... muy bien... y eran mujeres... y eran mujeres... bueno... pero tienen algo en común... que a mí me parece escabroso... y es... bulimia... anorexia... alcoholismo... drogadicción... sí... de hecho... es algo que te iba a decir... que... que muchos coinciden... bueno... de estos... de este club... justamente... que... muchos de ellos... padecen de... de adicciones... ese tipo de cosas... pues... muchos de ellos... todos... bueno... la mayoría... por ejemplo... eh... eh... ¿cómo se llama? Jimi Hendrix... y... el rey lagarto... eh... ¿el rey lagarto? el vocalista de Doors... Jim Morrison... Jim Morrison... Jim Morrison... Jim Morrison... ¿qué creen que tenía? se decía que el novio de Morris... de la novia de Morris... no era bruja... ¿no? él practicaba algo de artes oscuras... ocultismo... ocultismo... pero... super super estrellas... primero... segundo... eh... fama... pero... se salen de control... primero... porque... se salen de control... frente a sus experimentos... Jim Morrison... a mi juicio... fue... muy... apalancado... por el proyecto de MK Ultra... al punto en que... él podía controlar... masas... miles de personas... al tiempo... con su voz... Kurt Cobain... estaba generando... un movimiento... muy disruptivo... en la música... para el control... de jóvenes... a través del grunge... en donde se rompe... en que... Jim Morrison... ya no les era útil... y necesitaban algo... más fuerte... más allá de la psicodelia... y... eh... Kurt Cobain... empieza a denunciar... las élites... y ya empieza a denunciar... estas redes... de las que hablamos... hace un rato... claro... sin embargo... los dos tienen... pareja... en donde la pareja de... y... y esto es una hipótesis... y voy a ser muy... conspiranoico quizá... pero... la... la... la pareja de... 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 Kurt Cobain... simplemente... hace el trato... y cuál es el trato... tú vas a desaparecer... a Kurt Cobain... ok... le obliga a hacer una carta... la carta ni siquiera... la... la... más de la mitad de la carta... no fue escrita por... 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 Kurt Cobain... dejó de lado... a... a su hija... y le dio el protagonismo... a... a Courtney... y hoy por hoy pues... Courtney Locke tiene... un montón de problemas... Francis su hija... tiene un montón de problemas... pero pues la señora se... disfrutó la fortuna que... que... que él había dejado... y aún recibe las regalías... que genera Nirvana... la marca como tal... aceptó el contrato... la pareja de Jim Morrison... Jim Morrison... muere... en... ah bueno... supuestamente Kurt Cobain... tenía... tanta... droga en el cuerpo... que en ese estado... no podía levantar una escopeta... y dispararse... si... es una de las teorías... que más comprueban... el hecho de que Kurt Cobain... no fue quien se... que se disparó... que se disparó... inclusive... Janis Joplin... y Amy Winehouse... lo mismo... Janis Joplin tenía... seis veces... más... cantidad de drogas... en su cuerpo... de las que una persona... puede resistir... prácticamente inconsciente... claro... Jim Morrison... aparece... muerto... en... en su... en una tina... con unos hematomas... en el pecho... el médico... que lo... lo realiza... dice... un ataque al miocardio... y nunca le practican... una autopsia... y el médico... desaparece... misteriosamente... ok... a la madre... y dicen que también... había una sobredosis... lo curioso del asunto... es que la... pareja de Jim Morrison... a las dos semanas... fallece... a causa de una sobredosis... no aceptó el contrato... claro... la misma pregunta... que... que hice... en el capítulo... en ese capítulo... se la saco a ustedes... a todos los que están... los que nos estén viendo... ustedes creen... que es una coincidencia... es como preguntar... si el... el hecho de... bueno... de lo que pasó con... Jeffrey Epstein... pues... es coincidencia... digo... hay cosas que son... demasiado obvias... que... que esto... esto pasa... es que también el círculo... del rock psicodélico... de The Doors... era muy nocivo... o sea... no me extraña... pero también... es que también vea que... justamente... o sea... el... el hecho de que... de que estas personas... tengan estas adicciones... hace que sea más creíble... el hecho... o sea... eso... favorece mucho... a... a que... nadie se pregunte... si realmente... pasó algo más... sabes... por supuesto... pero... estoy completamente... de acuerdo con ustedes... sí... es... 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 como... no sé... ahí te das cuenta... como que... si hay... si hay preguntas... que nunca van a ser... eh... pues... al final... cierran la carpeta de investigación... y lo declaran como... pues sí... como que... esta persona se quita la vida... pero... no... no... no hay más investigación de fondo... pues... sí... y carpetazo... y no la va a ver... una pregunta... por ejemplo... tú conoces a Mac Miller... sí... Mac Miller fallece a los 26... eh... Mac Miller calzaba perfectamente... para el club de los 27... tenía su novia... Ariana Grande... también era... era mediático... o sea... a niveles... increíbles... ¿qué pasó ahí? ¿se les adelantó un año... o algo así? puede ser un error estándar... frente a la estadística... que siempre se genera... no... 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 no lo sé... eh... Ariana Grande... se sabe que... que es parte de... 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 de esta alabanza... Rainman... que es... los... la supuesta deidad... dentro de este... dentro de este orden de... de los Illuminati... pero... pero de pronto... más allá de que sea una coincidencia... del... hacia el club de los 27... es que... de pronto... estaba dañando los planes... que tenían con Ariana Grande... y al final... pues ya no le servía... lo que estaba haciendo era un estorbo... simplemente... pues lo... desaparecieron... no sé... yo estoy especulando... no puedo decirles que sea así... claro... pero pues es lo que mi... lo que mi... pues lo que mi mente... me... 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 me lleva a pensar... no sé ustedes qué opinan... yo sí me he puesto a pensar en eso... y las teorías que teníamos nosotros... acerca del club de los 27... era... pues es que... como dijimos ahorita... todos han ido... por desgracia... por abuso de sustancias... y todo... y... y es... o sea... no sé... no se me hace raro... pues que se... que se fallezcan a esa edad... se me hace... una coincidencia... histórica quizá... pero... pero todos estaban bien mal... eran bien tóxicos... la otra... la... la otra es... bueno... que creo que ahorita... digo... si... si esta... digamos que el club de los 27... si fuera algo que... 100% real... eh... yo creo que ahorita... ya no se haría a los 27... o sea... ok... ya se sabe tanto... o sea... realmente el consciente colectivo... está tan... atento a eso... que hoy en día... yo no... o sea... digo... si fuera esta... orden mundial... pues realmente no... no favorecería a esa teoría... y mejor lo haría a otra... a otra edad... pero... por ejemplo... las teorías de julio... apuntan a que... lo tiene que ser a los 27... ok... por tema del número lógico... si... si... si entiendo... si entiendo... así es... así es... lo que ustedes dicen es muy cierto... pero yo les... yo les quiero hacer una pregunta... cancerbero... a qué edad fallece... es más... yo creo que 25... ¿no? o... o también 27... yo pensaba que 27... en teoría... dicen que a los 26... ajá... sí... otros dicen que a los 27... sí... ajá... sí había escuchado que había como una confusión... ¿en serio? sí... porque supuestamente... dicen que... él no nace en el 88... sino en el 87... ajá... ahí hay algo medio raro... pero bueno... partamos de este punto... de... de este punto... vamos a suponer que fallece a los 27... ajá... les voy a dar otro ejemplo... eh... el Lizalde... el Lizalde... Valentín Lizalde... el gallo de oro... Valentín Lizalde... gracias... el que cantó... el que compuso a mis enemigos... o la grabó... es honorense... es honorense... es paisano... ah bueno... saludos... ajá... saludos... ya... ya no digo nada... nada mentiras... no voy a hacer nada más... nada es cierto... él incomoda... a X personas... ajá... y... a dormir... a los 27 años... ajá... ustedes consideran que... del club de los 27... y dicho lo que... lo que he dicho en estos... en este... en este capítulo... ustedes creen que es... coincidencia... o que sí pertenece al club de los 27... solo Valentín Lizalde... Valentín Lizalde... pues es que... para mí el club de los 27... son estos músicos que fallecen... a los 27... no... no... nada más... y que soy... bueno que también son figuras... son figuras grandes... ajá... sí claro... relevantes para la cultura popular... y por... es que mira... lo que... lo que dices a Valentín Lizalde es muy cierto... porque en teoría... lo que le pasó a él... le pudo haber pasado a todos los demás... es una coincidencia... a gran escala... a gran escala... pero me quedo pensando... ajá... entonces... ¿tú crees que Valentín Lizalde sí es una coincidencia... y no está en el club? sí... así es... tal cual como lo estoy diciendo... de hecho... hay una... bueno... se habla de una teoría... de lo que pudo haber pasado con Valentín Lizalde... sí... que... hace referencia a su primo... al Tito Torbellino... que... al final... o sea... cuando él fallece... que... esa persona es la única que sobrevive en el automóvil... donde se encontraban... cuando... ocurre el... el atentado... que... porque estaba dormido... y el único que... 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 no recibió ningún impacto fue él... porque estaba supuestamente dormido... ajá... tiempo después... cuando... cuando esta persona pues ya... obviamente ya pasa a otro plano... eh... pues... el primo... se casa con la ex esposa... con la... con la ex esposa viuda... curioso... curioso... sí... es curioso... y fíjense que se arma ya un... un complot... que está lejano de ser algo... que está aquí... eh... que está... mmm... incomodando... a las grandes élites del poder... sí... sí... vuelvo a Cancerbero... ustedes creen... que... pertenecería al club de los 27... sin duda... ¿por qué? si falleció... porque si... 89... no... además... por el tema... eh... bueno... esta persona sí toca temas sociales... en sus canciones... creo que había cosas que sí podrían... afectar... a... las opiniones... pues... en general de la... de la sociedad... digo... creo que era alguien que... que sí... pues... podía tener... un impacto... y... y aparte pues... su fama era global, ¿no? o sea... pues... hasta que se falleció... claro... pero... ustedes... cuáles se imaginan... o sea... qué... qué imaginarían ustedes... si un país como Venezuela... sufriera una desestabilización... sociopolítica y económica en este momento... qué creen que podría pasar... eso es la... eso es lo que estaba pensando... pues o sea... que a lo mejor... que el cerebro representaba... esa... esa amenaza social... porque sí tenía mucho giro ahí social... ¿no? sí... yo creo que a lo mejor... sí pudo haber sido planeado... no... porque también... lo que... lo que envuelve... todo el misterio... es un caso... digo... de todos los... del club de los 27... son raros... las... pasan cosas raras... que... que no tienen respuesta... por eso... es una coincidencia... o sea... el tema de Valentín Elizalde... es más... un... un tema muy armado... frente a una cadena de consecuencias... que estaba sucediendo... en donde el primo... seguramente lo traicionó... en donde... no siguió... no acató una amenaza... en donde hubo un... un... un porqué... y pues el hombre tenía 27 años... sí... es lo que te iba a decir... justamente... nosotros... o sea... yo vi el caso y todo... y de repente... ay... ¿cuántos años tenía 27? y yo... o sea... y justo que... bueno... ahora lo catalogan dentro del club de los 27... pero nunca se habló en el momento del club de los 27... así como con Kurt Cobain... así como Emin Whitehouse... exactamente... fíjate que yo pensaba que era... que a lo mejor era porque... por ser mexicano... o sea... digo... no sé... pero... pero Can Cerbero... pues no... tampoco es estadounidense... es venezolano... y Venezuela... es venezolano... es venezolano... sí... entonces... yo... yo adjudicaba el club de los 27... más a... a un tema de Estados Unidos... pero... creo que hoy en día... pues ya podría aplicar en... en todo el mundo... sí... casi... o sea... si saben... si saben... cuándo... cuándo fue... Julio... eh... bueno... también... bueno... queríamos abordar el tema de... que es ahorita tendencia actual... en... digo... en todas las redes... en TikTok principalmente... el tema de las inteligencias artificiales... obviamente enfocado... en la música... ¿no? como... digo... es algo que es tan... nuevo... que literalmente... ahorita en este momento... que estamos grabando... eh... este... este programa... está apenas... como que... siendo... haciéndose viral... realmente... pues que... están saliendo estos casos de canciones... que no existen... así como... el que platicabas de Nirvana... eh... y realmente... bueno... mi pregunta aquí... sería como que... ¿tú crees que... esto... realmente vaya a tener un impacto... en la industria de la música? pero por supuesto... por supuesto... por supuesto... pensé que ibas a decir... que no sabías... wey... tu... tu expresión fue como que... no sé... así... wow... que... que... que open mind... jajajaja... 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 no... no... por supuesto... por supuesto que la... la... la va a tener... y yo creo que va a ser el protagonista... de todo lo que va a suceder... eh... dentro de la industria... es que... a ver... a ver... les decía que... en la historia del mundo... han pasado varias revoluciones... la revolución industrial... la revolución francesa... hoy por hoy... estamos viviendo... una revolución de la tecnología... en donde... claramente... siempre hay un atropello... frente a la... a... al protagonismo... que tiene el hombre... en la historia de... por ejemplo... en... en... cuando aparece la... la... el... el... el tren de carbón... o de vapor... eh... ya no era necesario... el transporte... para llevar... X cargas... y se formó... una de las primeras revoluciones... ya... no era necesario... la... el transporte... solamente en humano... en carretillas... o... 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 o caballo... o aburro... la máquina... a vapor... ajá... hoy por hoy... la tecnología... está reemplazando... la mano de obra... claro... la India... ustedes saben... dónde queda... el call center... más grande del mundo... o cuál es el call center... del mundo... la India... ah... ya se los dije... que tanto... les hice esto... muy inteligente... no... pero ustedes... ustedes sabían... que era la India... yo lo sé... entonces... ustedes se imaginan... un montón de hindús... contestando el teléfono... en diferentes idiomas... atendiendo diferentes empresas... hoy por hoy... ya no funciona así... hoy por hoy... ya todo está conectado... a través de inteligencia artificial... que sabe... qué responder... y cómo responder... de acuerdo... a una serie de programación... que... se hagan... para poder dar ese... para poder dar ese... para poder dar ese... ese servicio... eh... por ejemplo... de hecho... tenemos amigos... nosotros que han trabajado... en call centers... y están empezando... estos proyectos... en donde una hora al día... platican... así... libremente... de algún tema... que lo que están haciendo... realmente... están recaudando... una base de datos... para alimentar... una inteligencia artificial... y que... en un futuro próximo... esa inteligencia artificial... sustituya... al... al asesor... pues no... exactamente... por ejemplo... eh... el... el AWS... que es el servicio... de contact center... de Amazon... simplemente... tú lo programas... eh... alimentándoles... X o Y información... que se requiera... para poder suplir... un servicio... las máquinas... por ejemplo... las bodegas de Amazon... son netamente... con inteligencia artificial... claro... la música... ¿por qué no sería así? y veámoslo desde el... pre... durante... y post... producción... yo soy un músico... que no sé mucho de música... no voy a decir nombres... no voy a decir Bad Bunny... no... no voy a decir Bad Bunny... jajaja... pero... supongamos... él llega... ustedes creen... que la música... que él hace... o... la... no... la música no... sino... la base... con la que él va a grabar... es producida... por músicos... yo diría que no... yo diría que es programada... a través de una inteligencia artificial... para que ella detecte... de qué modo se está cantando... o de pronto... si hay un productor... quién sabe... no sé cómo es el proceso creativo... pero... no hay uno... hay como siete productores... ok... pero todo lo hacen digitalizado... exactamente... absolutamente todo... ahí ya hay un tema de inteligencia artificial... desde el... desde el... ¿cómo se dice este? el... el que se puso muy famoso... el... el autotune... ¿no? que ya es un recurso... dice algo... está grabando una banda... batería... guitarras... bajos... unas congas... piano... le metes violines... y eso... y empiezan a grabar... ustedes creen que la tecnología... en este momento... estaría lo suficientemente avanzada... para decir... el tempo... de la batería... va en... 110... y el de la guitarra... en 108... ustedes creen que la inteligencia artificial... sí... por supuesto... totalmente... la gradúa de una vez... y se escucha perfecto... sí... y es más... muchísimo más barato... por supuesto... claro... claro que sí... y no tienes que tener un productor... ahí escuchando todo el tiempo... las bandas old school... sí lo deben hacer así... inclusive... algunas... graban en bloque... y otras graban en banda completa... ahí ya tenemos el pre... y la... y el... y la pro... ahora la post... tenemos el álbum... lo tenemos listo... ¿qué es más rentable? distribuir... 100 millones de CDs... por todo el mundo... o montarlo en plataformas... como Spotify... Deezer... Apple Music... eh... YouTube... YouTube... YouTube Music... YouTube Music... ¿qué es más económico... y más eficiente? no pues las plataformas digitales... claro... y las plataformas digitales... lo que hacen es... yo sé... que... Julio... escucha... tal música... tal día de la semana... a tal hora... en tal lugar... y adicional... yo sé que... generalmente... él está... hablando... de X o Y tema... y en ese momento... en YouTube... va a aparecer un anuncio programado... para que yo escuche esa canción... o en Spotify... va a salir alguna propaganda... o algo... en publicidad pagada... o un banner... o lo que sea... para que yo escuche... para llamar la atención... y yo escuchar esa canción... y descargar el álbum... ¿ustedes creen que eso lo está haciendo una persona... o una inteligencia artificial? no... son los algoritmos eso... si... una inteligencia artificial... entonces díganme ustedes... ¿la inteligencia artificial va a tener relevancia en la música? pues ya la está teniendo... ¿no? de cierta forma... realmente... la pregunta no era... si iba a ser relevante o no... porque evidentemente... ya la industria musical... se tuvo que adaptar... a estos nuevos métodos de difusión... sino... que existan... artistas... que no existen... no... eso es como la pregunta... yo creo que sí... si es como la tendencia... ¿no? existen estos... artistas ya japoneses... que son completamente caricaturas... holográficas... en... en concierto... y popularcísimas... suenan... es un fenómeno... super fascinante... yo... yo creería que sí... eh... y estoy casi seguro... porque... ¿estás bien? sí... sí, sí, sí... ok... y es simplemente... y es simplemente... mediante una programación... a ver... a ver... Donald Trump... eh... o bueno... más bien Edith... en el nombre... el presidente... el presidente... ese que se ha anaranjadito... el pelo elote... el pelo elote... ganó las elecciones... a punta de inteligencia artificial... a punta de inteligencia artificial... sí... y a punta de redes sociales... si en la política se puede... porque en la música no... no... y se pudo... ya... con Bad Bunny yo creo... y ese es el... y ese es el pecado del autotune... le da voz... a quien no tiene voz... sí... esa es la buena su frase ¿no? sí, la verdad sí... ese es el verdadero Rayman... y antes... antes estaba mucho más... estaba muy mal visto el autotune... y hoy en día... prácticamente... prácticamente todos los artistas... lo utilizan... es que es un recurso... en vez de... para lo que nació el autotune... pues que como... afinar... digitalmente a los artistas... en una pequeña... y de repente... ahorita ya es un recurso... pues así como... que durante toda la voz... va acompañado... va acompañado robóticamente... con... con este efecto... o sea realmente... nunca vamos a estar escuchando... naturalmente... al artista... cuando está grabado ¿no? infortunadamente... ya se perdió la... se va perdiendo la magia... y realmente... lo... lo... lo valioso... lo importante... que hacen los artistas... que... han... durante muchos años... han conservado una carrera... han tratado de hacer música... han tratado de hacer algo bueno... y ahora son reemplazados... por máquinas... por un poder económico... y más allá de un poder económico... es... por dar un mensaje... o una cortina de humo... mientras las grandes... cosas... se van tejiendo arriba... y son incomprensibles... para nosotros... o no... no es que sean incomprensibles... sí... claro... y no es que sean incomprensibles... es que simplemente... no les interesa... que nosotros las sepamos... que es muy diferente... ok... sí... 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 realmente... creo... creo que... cada vez... se acerca más como... este... bueno... esta época... en la que la música va a ser... pues... prácticamente un algoritmo... como lo es... como lo son las redes sociales... ¿no? que van a estar construidas... prácticamente... de manera matemática... para que... tu cerebro... pues... se adapte a ellas... o que ya estén adaptadas... para ti... que tú ya estás programado... de alguna forma... que saben... que lo vas a consumir... exacto... como las canciones infantiles... sí... sí... de hecho... como las canciones infantiles... es que... es que fíjate... que desde ahí empiezas... desde que tú eres un bebé... que ya estás inmerso... en la tecnología... antes de nacer... tú ya estás inmerso... en la tecnología... hasta personas... un poco más maduras... como nosotros... hasta personas... ya de avanzada... que simplemente construyen... les construyen... equipos de tecnología... que sean de fácil acceso... para poder tener... un control completo... y no es mentira... no es una conspiración... yo les estoy hablando... con hechos... con datos... sí... porque está comprobado... que ya no lo quieran ver... el rollo de cada quien... de hecho... hace poco... hablamos acerca de eso... de... de... de cómo... antes... estábamos... muy... asustados... por el hecho... de que nuestros celulares... nos escuchaban... y ahorita... estamos... Alexa... y así... pues o sea... alimentándolo... es un tema que llegó... a normalizarse... y a... y a estar aquí con nosotros... yo creo que para siempre... ¿no? pues bueno... yo creo que si Siri... me está identificando... debe reírse todo el día... porque yo salgo con unas estupideces... mira... o sea... cogí cierta afición a los gatos... esos que se cuentan chistes en... en Instagram... en los reírse de Instagram... que es un gato... dos gatos... entonces... un gato chiquito le dice... ¿qué le dijo una sirena a la otra? el otro no sé... y yo soy como un idiota riéndome... que bonito... ese chiste... somos unos... adoctrinados... de la tecnología... que bárbaro... lo interesante es... adoctrinados por los chistes malos... sí... no... de hecho el otro día... les estaba comentando... aquí a los chicos... de un... de un TikTok... o sea... muy famoso de una persona... y así... este... que yo le digo... este TikTok representa... un capítulo de Black Mirror... o sea... que esto... sea entretenimiento... es... es basura... güey... o sea... y es como... y estoy todo el día viendo... la realidad es que ya estamos viviendo un Black Mirror... sí... la verdad... claro... en eso estoy de acuerdo con ustedes... nosotros estamos viendo lo que... quieren que veamos... hay un video muy interesante... por favor véanlo... y véanlo los que estén viendo este video... por favor... es de Pearl Jam... y se llama... Do the Evolution... ok... ok... cuenta toda la historia... el video... video como tal... cuenta toda la historia del mundo... en tres minutos... ok... y me acuerdo que... vamos a poner un screenshot aquí... para que la gente lo vea... digo... nomás así como para que... si lo quieren buscar después... en el screenshot... véan... hay una parte que es como una fábrica... en donde hay bebés... ok... y les están marcando... con un código de barras... ojo... así somos nosotros... sí... sí... 100%... somos un producto para todo... somos... sí... totalmente estoy de acuerdo... como esta película que sacó Pink Floyd... ¿no? también... este... que... bueno... que son varios videos musicales... así es... que también... bueno... de la educación y todo eso... pero este... este fue como la... ubicado en la Segunda Guerra Mundial... ya era otra... pero igual... es muy similar... como ese... ese tema de... de cómo... básicamente... hacían moldes de personas... sí... another break in the wall... yo tengo una pregunta Julio... para ti... si quieres para ir terminando este capítulo... no sé... si ahorita vamos a ir a un extensible... digo los que quieran... eh... unirse a los miembros del canal... para seguir con esta plática... eh... pues ya... Julio... es una... es una pregunta que le hice al Minor... hace rato... ¿no? en un capítulo también... y te la hago a ti... porque creo que... estamos hablando... más o menos lo mismo... tú sabes... que esto existe... ¿no? y tú sabes que si tú conoces estos secretos... pues... te van a desaparecer... ¿pagarías el precio? ¿pagarías el precio para qué? para saber realmente lo que está pasando... que te digan... ¿sabes qué Julio? te vamos a dar... acceso a todos los planes de la élite... que tú quieras... pero pues en... pues... obviamente... puedes correr el riesgo... de que se enteren que tú sabes pues... ajá... no... no... no acertaría... ¿no? no... ojo... sí, yo también dije lo mismo... mira... se me hace mucha responsabilidad... la curiosidad mató al gato... no es ni siquiera la responsabilidad... ok... y no quiero... no quiero sonar arrogante... por favor... no lo tomen así... porque es lo último que quiero... yo llevo haciendo podcast... 5 meses... ajá... y he tocado temas... que muchas personas durante años... han investigado y no sabían... ajá... ¿a qué punto podría llegar yo a encontrarme? y encontrar y hacer que las personas... que nos están viendo... y que también desarrollan contenido... encuentran... al final... no hay secreto perfecto... y basta simplemente con... ver todo lo que está sucediendo en el mundo... y atar caos... y unos dirán... ah, este Julio parece que se acaba de una película de ciencia ficción... ajá... pero... con su pizarrón lleno de hilos rojos... con sus ojos conectados... sí... pero... pues... Jacobo Greenberg... el hombre que... movió un vehículo a punta de agua potable... el que descubrió la cura del cáncer... el que logró hacer... el que logró hacer... energía eléctrica... renovable y pura... y los han desaparecido... ¿ustedes creen que es coincidencia? no... no... es que yo no estoy diciendo nada... que el mundo no vea... yo lo único que estoy diciendo es lo obvio... que nos negamos a ver... si se me acercan y me dijeran... te voy a ofrecer un precio... para que tú sepas... es lo que me va a indicar... que voy en el camino adecuado... y yo simplemente doy... como... como la alpista a las palomas... doy granitos... pero debajo de eso debe haber un universo... mi pregunta también es Julio... tú fuera de cámara... sabes cosas... que no te has atrevido a decir en el podcast... sí... sí... qué bueno que nos dices... para cuando nos veamos... poner una grabadora... y hacernos virales... no... yo generalmente... esa maniguita... yo la cargo... entonces picho... este botón... y botón... ondas electromagnéticas... que desactivan todos los aparatos de tecnología... o sea... cuando salgamos contigo... nos vas a pillar el celular... en una cajita... y todo el rollo... pongan aquí los celulares... y cargo... y generalmente... unos hombres de negro... vigilan... y rasgos faciales... y muy pálidos... así no... sí... no... yo creo... miren... yo creo que todos sabemos algo... que nos da miedo decir... precisamente... porque estamos adoctrinados... a que si nos hablamos de más... nos desaparece... ok... o ustedes... me van a decir que... no tienen ningún... algo que ustedes... hablen entre ustedes... pero que sepan... que no pueden decirlo en el podcast... porque de una vez los van a censurar... sí... claro... claro... de hecho... bueno... mucho tema relacionado con... con... la cultura del norte de México... es un tema que no... no tocamos en el podcast... o sea... no nos vamos tanto a las... a las élites globales... sino aquí... allá en la... sí... la verdad es que sí... sí da miedo... sí da miedo... no... la verdad que sí... pero... el panteón está lleno de valientes... y yo creo que eso es... yo... yo... yo vi hace un... hace... anoche justamente... vi ese... ese tiktok... de... cierto personaje... que no... que no... no voy a mencionar... ni mucho menos... pero que la grabación dice... eh... hace alusión que está llamando un policía... esa persona que... llama... a... 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 a un policía en teoría... y lo amenace... le dice... o... o le bajas... o le bajas... porque tengo identificado... a 30 personas... y hasta los perros... te... me voy a llevar por enfrente... mmm... y el otro le dice... sí señor... sí señor... sí señor... mmm... no sé si lo han visto... no... no... no lo he visto... de... de... de poder... ok... ustedes creen que la persona que divulgó ese... ese video... ese audio... debería estar escondida debajo de las piedras... para que no lo encuentren... porque lo... ya saben... como hay otro... es peligroso... me imagino que es cierto... eh... de un... influencer mexicano... que se puso a decir... yo no sé qué... sí... me la... oh... sí... y... lo desaparecieron... el pirata... el pirata... sí... sí... este... que... que... justamente hace poco... volví a ver ese tema... pero... no lo voy a abordar... simplemente... como que... me... es algo que... que... es posible que te pases... si te metes con ese tipo de temas... y lo mejor es no meterse... la verdad... no vale la pena... digo... al menos que... que tu ambición sea el periodismo... eh... de ese tipo... pues ya sabrás tú... pero creo que... yo no lo recomendaría... pero... sí... sí lo veo peligroso... la verdad... no... y es que lo es... y es una realidad... pero pues... hay personas que les puede más... esa sed amarillista... que la de... realmente generar un contenido... y... y yo lo veo también desde otro punto de vista... yo preferiría... y voy a... va a ser muy loco esto que voy a decir... yo lo sé... sentarme a hablar con esas personas... desde el punto de vista de investigación... a ver ellos como perciben el mundo... más que la divulgación pues... más que... exacto... claro... sí sería muy interesante... y más allá de saber... lo bueno o lo malo que hacen... yo no voy a opinar de eso... pero... claro... sí me interesaría ver eso... cómo ven ellos el mundo... cómo lo perciben... sí... sí sería... yo creo que otro... otra perspectiva totalmente distinta... a la que conocemos... debería ser fascinante eso... sí... la verdad... claro... se vuelve fascinante... esa es la palabra... porque... es entender otra perspectiva... porque... claro... yo lo hablo desde mi ignorancia... por supuesto... tengo una habitación enorme... cargada con fajos... de dólares... euros... jenes... libras... exterlinas... tengo un corvette... un Ferrari... un Jaguar... un Porsche... un Maserati... tengo tres jets... dos islas... tengo de todo... y no las puedo disfrutar... para qué tengo tanto entonces... y ustedes no creen que debe ser... ojo... ojo... ojo por favor... no me malentienda nadie... por favor... porque no estoy justificando... absolutamente nada... sí... pero ustedes no creen que se vuelve frustrante... claro... sí... claro... sí... es una maldición... es como... esto... esto que se habla... incluso en... en estas historias del... de objetos malditos... ¿no? que... que no pueden disfrutar de... de estos mismos... eh... porque son la misma maldición... o sea... al final de que la riqueza... o el trato con el diablo... te va a traer... desdicha... y te va a traer... eh... avaricia... y otras cosas que... que vienen... cargadas de cosas negativas... al final... exactamente... así es... tú lo has dicho... te traen cosas... negativas... aquel que desea... que todo lo que toque... sea oro... no va a poder tocar a su esposa... no va a poder tocar a su madre... no se va a poder tocar a sí mismo... hay una leyenda ¿no? de esa... la persona que quiso que todo lo que tocara... fuera oro... es hasta bíblica... sí... pero Julio... eh... muchas gracias por esta plática... salgámonos de aquí por favor... salgámonos de aquí... todavía no... todavía no... todavía no terminamos... digo... vamos a ir a una extensible... que son de más o menos 30 minutos... ajá... adicionales... que... quedaron unos temas ahí... interesantes que vamos a abordar... digo... a la gente que quiera... escuchar más de esta plática... los invitamos a que se unan a los miembros del canal... para que tengan esa sección exclusiva del canal... y vayan a verlo ¿no? eh... pero Julio... pues muchas gracias... increíble... ojalá te hayas divertido... nosotros nos divertimos... sí... súper interesante... la verdad... fueron... dos horas... ah cabrón... llevamos dos horas... llevamos dos horas grabando... la verdad... se me fueron súper rápido... eh... había prometido... lo que Julio promete... lo cumple... no... una segunda parte sin afanes... en serio... eh... muchachos... nuevamente... los felicito... porque... eh... he visto el crecimiento... he visto... esos contenidos que ustedes están haciendo... están... alucinantes... eh... aplaudo mucho... ese... sentido profesional... de amor... de pasión... que le están metiendo a su canal... que le están echando todas las ganas... cuando les digo... que quiero ser como ustedes... cuando sea grande... no es broma... en serio... hacen un trabajo impecable... muy bueno... los tres... en serio... hacen... cosas... maravillosas... ah... qué lindo... muchas gracias Julio... en Ciudad de México... o en Sonora... o si de pronto llegan a Mérida... pues... acá... claro... tienen su casa... por supuesto... igualmente... increíble... y nada... pues ya... ya... ya nos veremos... nuevamente... felicitaciones... qué bueno... y por favor... todos... suscríbanse al canal... compartan el capítulo... coméntenlo... un like... que eso es súper valioso... creo que... que es una de las muestras de cariño... más importantes... que... que creadores de contenido... generan... claramente... todos en el mundo... trabajamos por dinero... pero... pero este... este trabajo de hacer generación... de generar contenido... bueno... yo no lo veo como un trabajo... yo lo veo como... como una pasión... claro... en el sentido de hablar... de lo que nos gusta... de disfrutarlo... de reírnos... de mostrarlo de una forma diferente... pero sobre todo de... de... de prender ese motor... o de que la rata de nuestro cerebro... empiece a andar rápido... diciendo... miércoles... yo no lo había visto desde ese punto de vista... puede tener algún sentido... podemos estar equivocados... por supuesto... pero... hay cosas que decimos que... yo estoy seguro que... les vamos a dejar sonando... y... y nada... felicitaciones... y gracias por invitarme... ay Julio... que... que... que bonitas palabras Julio... de verdad... pues... muchas gracias... digo... sí... esperamos que esto no sea... eh... pues la... última parte de... de este... de... del lado oscuro de la música... con... con Julio... que la tercera... culminemos... ya una en persona... digo... aquí lo ponemos... sobre la mesa... super bien... sería super chévere... sí... 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 y pues esperamos que hayan disfrutado... todos los que escucharon... este capítulo... eh... sabemos que lo estaban esperando bastante... así que... aquí está... muchas gracias por estar aquí... eh... no olvides suscribirse a este canal de YouTube... como ya lo dijo Julio... y si estás en Spotify... también síguenos por allá... estamos en todas las redes... con emisiones podcast... eh... pues te invitamos al grupo de Facebook... para que estés ahí cerca... y enterado de todo... y pues si quieres la extensión... en los miembros del canal de aquí... el canal de YouTube... te puedes unir... y ahí vamos... eh... pero bueno... a mí me pueden seguir como... Maynor Cordó en Instagram... a mí como Castellón Sergio en Instagram... y nuestro invitado... ¿cómo? a mí me pueden seguir como... musicalmente.paranormal... en Facebook e Instagram... y en YouTube y Spotify... como Musicalmente Paranormal... ahí lo van a... ahí lo van a estar viendo igual... vayan a seguir a Julio... su contenido de verdad... es único... no tiene desperdicios... así que vayan a checarlo... y pues denle en todo su amor... comunidad... nos vemos a la próxima... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!